Bueno, y ahora sí, como les dije antes, su parte favorita. No sé por qué muchos sufren con el tema de recursividad. No sé qué malas experiencias se hubieran en algoritmos 1. No quiero hablar de nadie. Pero no es tan difícil recursividad. Ya los voy a convencer. Me queda una buena parte del cuatrimestre para convencerlos de que no es tan malo. A ver si lo logro esta vez. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es... Podemos ver rápido el PDF o por lo menos la primera mitad de la presentación que está en la página. Y lo tengo acá abierto. Sí, lo tengo abierto. Podemos ver la primera parte. Dejamos la parte de backtracking para el jueves. El jueves hay clase. ¿Sí? ¿No? ¿Este no? ¿Este sí? Ahí está. ¿Sí? Y empecemos por el principio. Pero díganme ustedes, para romper el hielo, ¿qué es la recursividad? ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? ¿Es una función que se llama a sí misma? ¿Puede ser? Bien. Una función que se llama a sí misma es una función recursiva. ¿Eso es cierto? ¿Sí? ¿Alguien más? Que se llama a sí misma tiene una condición de corte. Y se llama a sí misma con una condición de corte. Bien. Lo de la condición de corte es importante. De hecho, las definiciones las van a encontrar en varios lugares de forma distinta. Yo saqué definiciones de estos lugares. Saqué, por ejemplo, esto es de Wikipedia. Recurrencia, recursión o recursividad. Es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Fíjense que acá no habla de funciones, habla de procesos, puede ser cualquier cosa. Un proceso basado en su propia definición. Se formula el concepto de recursión de la siguiente manera. Un problema que pueda ser definido en función de su tamaño. Esta es la parte importante que les digo de la condición de corte. Sea este n. Puede ser dividido en instancias más pequeñas del mismo problema y se conozca la solución explícita de las instancias más simples. ¿Qué me quiere decir esto? Y más o menos así tienen que pensarlo. Igual hay más definiciones. Pero ustedes tienen un problema. Ese problema tiene un tamaño. Y cuando empiezan a examinar el problema, se dan cuenta que ese problema está definido en función de ese mismo problema, pero en un tamaño más chico. ¿Qué, Lucas, qué mierda dijiste? Pará, vamos más adelante. Según la RAE, sujeta a pautas recurrentes. Dicho de un proceso que se aplica de nuevo al resultado de haberlo aplicado previamente. Siempre la RAE dejando las cosas bien claras. Dicho de una unidad de estructura, lo puse por el tema de la estructura, que puede contener como constituyente otra del mismo tipo. Y acá es donde quizás empiezan a ver cosas que ya conocen. Porque, por ejemplo, ¿qué estructura conocen que tenga como constituyente otra estructura del mismo tipo? ¿Conocen alguna de ese estilo? ¿El nodo? ¿El nodo? ¿Por qué? Porque si nos acordamos del nodo... ¿Un nodo? ¿Cómo es un nodo? Un nodo está compuesto por un punto de un elemento y un nodo. Ah, ¿y cómo está compuesto este nodo? Bueno, este nodo está compuesto por un elemento y un punto de un nodo. ¿Sí? Digamos, es una estructura recursiva de alguna forma. ¿Sí? Entonces, ya saben algo de recursividad. Miren, estuvieron trabajando con cosas recursivas. Y recursividad, esta es la definición así nomás. Decimos que algo es recursivo, no necesariamente una función. Algo es recursivo si se contiene a sí mismo en una versión más pequeña. La parte que ustedes siempre hablan de la condición de corte viene por el lado de versión más pequeña. ¿Sí? Porque siempre llega un momento en el cual el problema no lo puedo achicar más. O generalmente me gustaría llegar a eso porque si no es un problema infinito. ¿Sí? Entonces, la idea es esa. La idea es que un problema está formado por problemas similares. Ese es el problema por una versión más chica. ¿Sí? Y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el típico ejemplo de recursividad es el factorial. ¿Sí? Si yo tengo el factorial de un número, ¿cómo calculo el factorial de un número n? El factorial de un número n en realidad es n por n-1, por n-2, por n-3, ¿sí? Hasta llegar al 1. Pero esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá, ¿qué es? Para los que ya hicieron análisis. Va, esto en el CBC lo tenéis que haber visto. Secundario lo tenéis que ver. Bueno, no sé qué se ve hoy en día en secundario, pero... ¿Qué es esto? Sucesión. Sí, no. Esto es n-1 factorial. ¿No? Y ahí está la definición recursiva. ¿Cómo defino el factorial de n? El factorial de n lo defino como el factorial de n-1, como el factorial de algo más chico. ¿Sí? Estoy resolviendo el mismo problema, pero en una versión más chica. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Para poder resolver el factorial de n, necesito poder resolver el factorial de algo más chico, de n-1. ¿Sí? Fin. No. Pará. Apriete más. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el factorial de n está definido en función del factorial de n-1. El factorial de n-1 está definido en función del factorial de n-2. Y el n-2 es factorial en función del n-3. ¿Sí? El problema se va achicando cada vez más. Es siempre el mismo problema que estoy resolviendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende que siempre estoy resolviendo el problema factorial. ¿Sí? Hasta llegar al factorial de cero. No puedo achicarlo más. Y ahí esa es mi condición de corte. ¿Sí? No puedo achicar más el problema. ¿Está bien? ¿Algún problema con el factorial? ¿Ven que es recursivo? Está definido de esa forma. El factorial de n está definido como n por el factorial de n-1. Ya está definido de forma recursiva. En código, esto es muy sencillo. ¿Sí? Si n es igual a cero, devuelve 1. Literalmente esto. ¿Sí? Y si no, devuelve n por el factorial de n-1. ¿Sí? ¿Alguno no implementó en su vida una función factorial? No tenía idea de cómo era. Pero se nota que es una función recursiva. ¿Por qué? Porque factorial necesita de factorial para poder funcionar. ¿Sí? Se llama a sí mismo. Con una versión más pequeña. Para alguna definición de pequeña. ¿Sí? Búsqueda binaria. Bien. ¿Cómo funciona la búsqueda binaria? ¿Vieron búsqueda binaria en algoritmos 1? Deberían haberlo visto, pero puede que no. ¿Alguno no vio búsqueda binaria en algoritmos 1? Perfecto. Perfecto. Yo ya pregunto porque algunos me dijeron. No, le me seguí aparte. ¿Vio o no vio? Claro, porque creo que tengo que empezar a preguntar estas cosas. Porque para el TP1 usamos un método de ordenamiento. Y hay gente que me dijo. No, yo en algoritmos 1 no veo el método de ordenamiento. ¿Qué viste en algoritmos 1? No sé. No vieron búsqueda binaria. No vieron ordenamiento. ¿Qué ven en algoritmos 1? ¿Ven algo? Puede, loco. Bueno. Nada. Mal, mal. Bueno, búsqueda binaria. ¿En qué consiste la búsqueda binaria? La búsqueda binaria consiste en vos tenés una colección de elementos, un vector de elementos ordenados. ¿Sí? De mayor a menor, menor a mayor, lo que sea, pero ordenados. Monotónicamente, monótonamente creciente o decreciente. Y como están ordenados, vos sabés que si estás buscando un elemento, vas a la mitad del vector, por ejemplo, venís acá, tenés tu elemento, ¿sí? Y lo comparás con este de acá, vos con esa información, con esa comparación, podés saber si el elemento que estás buscando estuviese en el vector, si está del lado izquierdo o del lado derecho. ¿No? ¿Por qué? Porque si está todo ordenado, vos sabés si tu elemento es menor o mayor que eso. Si es menor, sí o sí tiene que estar a la izquierda. ¿Por qué? Porque está todo ordenado. ¿Sí? Si es mayor, tiene que estar a la derecha. ¿Por qué? Porque está ordenado de menor a mayor. Entonces, de esa forma, vos haciendo una sola comparación, eliminaste la mitad del vector, sí que te quedaste con la otra mitad. Esa es la búsqueda binaria. Entonces, la búsqueda binaria es un problema que es recursivo. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona? Vas a la mitad del vector, te fijás, lo que estás buscando es menor o mayor, ¿está a la izquierda o a la derecha? Si está a la izquierda, por ejemplo, eliminás el vector, eliminás la parte de la derecha, y te queda el vector de la izquierda, ¿no? Vos sabés que tiene que estar por algún lugar de acá. Bueno, ¿y cómo lo buscás? Aplicando búsqueda binaria de nuevo. ¿Sí? Entonces, vas de nuevo al centro, te fijás si es menor o mayor, vas para un lado o para el otro, te quedás con un vector más chico. Y dentro de ese vector más chico, ¿cómo buscás tu elemento? Búsqueda binaria. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende que es un problema recursivo? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren intentar escribirlo? No sé. ¿Se ve? Pero entonces, básicamente, lo que ustedes van a tener es... No sé, pongamos int. Búsqueda binaria. Entonces, van a tener un vector de ints. Por ejemplo, En este caso, un vector de ints, una cantidad, y un elemento a buscar. ¿Sí? Y de alguna forma, van a ser cosas que, en definitiva, van a terminar invocando búsqueda binaria con un vector más chico. ¿Sí? Van a tener algo así. Cantidad más chica. Y acá van a tener otras cosas que no sé qué van a tener, pero van a tener más cosas. ¿Sí? Pero, en definitiva, búsqueda binaria termina invocando búsqueda binaria. Eso significa que es una función recursiva. ¿Sí? Eso se le conoce, hasta ahora lo que vimos, se conoce como recursividad directa, que es esta porquería que ven acá. ¿Qué significa esto? Algo es recursivo de forma directa. ¿Sí? Si la función está definida en función de sí mismo, o para un tamaño más chico. Es lo que venimos viendo. ¿Sí? n es el tamaño del problema original, por ejemplo, factorial de n. m es el tamaño achicado, por ejemplo, n-1. ¿Sí? Es menor que n. Entonces, lo que vimos es que el factorial de n está definida en función del factorial de n-1, de algo más chico. ¿Sí? Entonces, mi problema se va achicando. Eso es recursividad directa lo que venimos viendo. ¿Sí? Lo que tienen también es recursividad indirecta, que generalmente nunca damos ejemplos porque nunca se me ocurre uno bueno. Había uno de unos conejos mágicos por ahí dando vuelta que nunca lo entendí, pero bueno. Muchas veces la recursividad indirecta se da naturalmente. Estamos resolviendo un problema, por ejemplo, un parser o lo que sea y se da naturalmente y ya está. ¿Sí? No es que vamos a buscar ah, ¿cómo puedo aplicar recursividad indirecta? Ah, en este, no. Generalmente con los problemas recursivos pasa de que aparece directamente, estoy mirando el problema y aparece la recursividad. ¿Sí? ¿No se siente Fibonacci? No. No, no, porque son dos funciones distintas. Recursividad indirecta es esto. Yo acá tengo dos funciones, tengo la función R y la función Q. ¿Sí? Tengo un tamaño de problema N, un problema de tamaño O, uno M y uno N. ¿Sí? Empiezo con N y se va achicando y lo que me dice esto es que R está definido en función de Q y Q está definido en función de R. Entonces, básicamente es algo cruzado. R invoca a Q y Q invoca a R. ¿Sí? Y se repite y es como que infinitamente da vuelta por acá, el infinito este que tenemos acá, cuál es un 8, pero, básicamente uno llama al otro y el otro llama a uno y el problema se va achicando cada vez más. Pero Fibonacci es, ¿cómo? No es que se llama a sí misma, sino como que llama a otra función. Es como un ciclo, pero un poco más grande. Porque hay más funciones que llaman a otra. La función A llama a B y la función B llama a A y la función A llama a B y la B llama a A. Se van llamando entre ellas. Claro, por lo general tenemos la función A llama a la función A, de vuelta. Claro, por eso sería directo. Yo me llamo a mí mismo, directamente, es recursivo directo. Se ve, digamos, es directo. Acá es indirecto porque, de nuevo, hay recursividad, pero no me invoco a mí mismo, sino que me invoco a mí mismo, pero de forma indirecta, mediante Q. ¿Sí? De nuevo, eso es para que sepan cómo se llama nada más. Como les digo, no es que vamos a estar buscando problemas a esto, acá puedo aplicar recursividad indirecta. No, esto es algo que naturalmente se da. O sea, una recursiva invoca a otra recursiva llamada C. Bien. Más definiciones. En realidad, antes que ver definiciones, quizás estaría bueno ver hagamos una función recursiva. El factorial no lo vamos a hacer porque es muy fácil. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, supóngase que tengo un vector, ¿sí? Y yo quiero mostrar, o texto, sí, mostrar, sí, la más fácil siempre es mostrar texto, ¿sí? Yo tengo texto. Mostrar. Esa no, esa no, si hago solo, los complico, pero lo que quiero hacer es lo siguiente. Tengo un texto y quiero mostrar el texto pero cambiando cada carácter por el próximo carácter en el abecedario, ¿sí? O en el ASCII, según corresponde. Entonces, mostrar sumando uno, si quieren. Entonces, básicamente, ¿cómo implemento esto con un while o con un foro, como sea? ¿Cómo lo implementarían? Quiero mostrar cada carácter pero sumándole uno. un foro while, tireme algo. Algo. Ninguna idea. Bueno, hagamos un while. lo que voy a hacer es puedo hacer un printf aunque no es necesario. Podría hacer un printc, pero texto, algo así. Algo así, ¿no? Y bueno, al final podemos hacer un printf si quieren del barra n. No es necesario. No lo piden. Algo así, ¿no? Hagamos que esto sea mostrar sumando uno de arg de uno. Es menor a dos. Algo así. Algo así. ¿Sí? Entonces, entonces, si pongo hola, no corta nunca porque me olvidé de hacerle más más en algún lugar. Acá sobre todo. Si no avanzo de carácter, no va a avanzar de carácter. Texto más más. Ahí. Y si no lo compilo tampoco. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? En vez de hola, me imprimió esto. En vez de hi, en vez de op, lm, ¿sí? ¿Se entiende? Estamos todos en la misma página. ¿Se durmió alguna? Si se durmió, no me va a contestar, pero... Sí, sí. Gracias. Profe, ¿por qué aparece ese porcentaje a lo último? Es la forma que tiene la consola de decirte, che, no le pusieron un barra en el final. Yo creo que si lo corro con bash, si bash directamente... Bash es medio tonto. El problema generalmente es que no le ponemos el barra en el final. Pero si ponemos... Sí. Y compilamos, y lo corremos. Ahí está. Es simplemente eso. Te avisa. Che, ojo que no hay un barra en él. Pero eso de nuevo, eso es algo que hace la consola. No tiene nada que ver con C ni con nada. Ni con el problema que estamos resolviendo, que es lo que me interesa que entiendan. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Estoy hablando solo de nuevo? Bueno, Macarena me dijo que sí, así que... Sí, sí, se entiende. Ahora, mi pregunta es ¿cómo implementamos esto en vez de con un while de forma recursiva? Si se acuerdan, hace dos minutos les dije que la idea era tenemos un problema que está constituido por otros problemas que son iguales pero más chicos. Y acá es donde vemos eso. Y acá es la cosa que tienen que empezar a pensar ustedes cómo sería eso. Porque si yo tengo mi problema, mi problema es si yo tengo que mostrar hola sumándole uno a cada carácter. ¿Sí? Este es mi problema. Entonces, mi problema consiste en agarrar el primer carácter, sumarle uno, mostrarlo, y después hacer ¿qué? Hacer lo mismo con el siguiente carácter. Agarro el carácter, le sumo uno, lo muestro. Y después hago lo mismo con el próximo carácter. ¿No? Entonces, básicamente, mi problema es me dan un texto, agarro el primer carácter, le sumo uno, y después tengo que repetir lo mismo para el string hola. ¿Sí? Hago lo mismo. Muestro el primer carácter, sumado uno, y hago lo mismo para el texto la. ¿Y qué hago con este texto? Bueno, agarro el primer carácter, le sumo uno, y después invoco la misma función, pero con, digamos, el texto más chico. ¿Sí? Hasta que llego al final y no tengo más texto para mostrar. Pero, digamos, básicamente es, estoy resolviendo siempre el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Agarrar un carácter, sumarle uno, y mostrarlo. ¿Sí? ¿Ven que siempre es el mismo problema? Entonces, si yo lo tomo de esa forma, lo que puedo decir es que implementar esto recursivamente sería agarrar el texto, agarrar el primer carácter, sumarle uno, y después mostrar sumando recursivamente de texto más uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, agarrar el texto. Y acá está el tema de la condición de corte. ¿Cuál es la condición de corte? Bueno, si no tengo más texto, o mejor pongamos si texto es igual a cero, ¿sí? No hago nada. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es mi problema? Me fijo, tengo texto, sí, ¿qué hago? Bueno, mostré el primer carácter sumándole uno, y después mostrar el resto del string de la misma forma. ¿Sí? ¿Se entiende que se puede plantear como un problema recursivo? ¿O no? Sí, sí. Y que si corremos esto, debería funcionar de la misma forma que antes. ¿Sí? ¿Ven que no es? Hicieron algo recursivo y no es nada, no se formaron nada, no es nada raro, es, tipo, nada, es ver el problema de forma recursiva, nada más. Es como ver el problema, es, tiene un paso y después el resto del problema lo puedo solucionar con ese mismo paso. ¿Sí? Es mostrar un carácter sumándole uno. Y con el resto del string ¿qué hago? Bueno, mostrar un carácter sumándole uno. Y con el resto del string ¿qué hago? Bueno, mostrar un carácter sumándole uno. ¿Sí? Es siempre lo mismo. Si entendieron eso, ya está, son maestros de la recursividad porque es básicamente eso, no hay más que eso. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a la parte de recursividad de cola, si quieren. Te puse una pregunta desde el while anterior. No me quedó claro la condición. Es puntero texto y eso cuando deja significa lo mismo. Es lo mismo, sí. Porque true o false en C es cero es false y cualquier cosa que no sea cero es true. Entonces, mientras que esto no sea falso, va a ser esto. ¿Y cuándo es falso? Cuando llega al final y encuentra el cero. Entendé. Gracias. Pero como ven, de hecho, ya están viendo que esto es esto y esto es esto y esto es esto. ¿Sí? Vamos, es una traducción casi uno en uno de un while a algo recursivo. de hecho, hay una dualidad entre lo que es recursividad e iteraciones, iteratividad y recursividad que vamos a ver en las próximas diapositivas. Pero primero la definición de... No sé si está bien poner la definición de recursividad de cola acá. Pero bueno, hagámoslo. Una función se dice recursiva de cola si la llamada recursiva a sí misma es la última operación dentro de dicha función. Por ejemplo, acá la llamada recursiva es lo último que hago. ¿Sí? Después de la llamada recursiva no hago nada más. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Qué? Esto significa que es recursiva de cola. Ahora, si yo hago el factorial ¿El factorial como era? El factorial era ahí m es igual a cero devuelvo a uno y si no devuelvo uno más factorial de n menos uno. ¿Sí? En este caso no es recursiva de cola. ¿Por qué? Porque lo que hago lo último que hago no es la llamada función sino la suma. ¿Sí? Yo no puedo terminar de hacer la suma hasta que no se complete la llamada función. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? En este caso lo último que hago es la llamada recursiva. Después de la llamada recursiva no hay nada más que hacer. En este caso no. Después de la llamada recursiva necesito sumarle uno. ¿Qué parte? Si no hubiese suma y fuese solo un return la llamada recursión ¿seguiría haciendo de cola? Sí, porque lo último que haces es la llamada factorial. Pero bueno no sería un factorial. Pero sí. De hecho esto es no sé por qué puse uno. Esto es el nx. No sé qué puse. Bueno. Eso. Es la multiplicación y no sé qué significaba sumarle uno no significaba nada. pero básicamente esto no es recursivo de cola y esto sí es recursivo de cola. Esto de nuevo si fuese como decía el compañero si esto fuese un return es recursivo de cola. Lo último que hace con el valor es devolverlo no hace nada. ¿Por qué en el factorial no sería de cola? Porque tiene que esperar a que la llamada recursiva termine para poder multiplicar. Entonces lo último que hace no es la llamada recursiva sino la multiplicación. ¿Sí? ¿Se entiende ahora o no? O sea que cuando hay operaciones no es recursivo de cola. Cuando haces algo más después de la llamada función no es recursivo de cola. La llamada función tiene que ser lo último que haces en esa función. Lo cual no significa que tiene que estar abajo de todo. ¿No? Y profe ¿Cuál sería la gracia de hacer esta distinción? ¿Tipo esta diferencia entre recursivas de cola y recursivas que no son de cola? Es la próxima diapositiva. Es que una función factorial por ejemplo como esta si yo tengo que hacer factorial de 4 tengo que hacer 4 por el factorial de 3 pero el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2 y el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1 y así. Lo que significa eso es que yo tengo que acordarme de estos números. Tengo que acordarme que al resultado tengo que multiplicar 4 tengo que acordarme que al resultado tengo que multiplicarle 4 y 3 tengo que acordarme de todas estas cosas lo que significa memoria extra. Esto si lo ven como una llamada en el stack van a ver que factorial invoca factorial invoca factorial invoca factorial ¿sí? Van a ver que el stack trace se hace cada vez más profundo ¿Por qué? Porque tenés varias invocaciones recursivas de factorial ¿sí? Eso es porque así funciona el stack gógicamente. Cuando tenés una llamada recursiva de cola también vas a tener eso pero el compilador podría decidir optimizarlo. ¿Por qué? Porque si vos imaginalo de esta forma si vos no tuvieses que recordar esto en este caso no podemos hacer nada pero en este caso si yo no tuviese que recordar esto como en este caso no tengo que recordar nada entonces lo que puedo hacer es volver a empezar ¿sí? Puedo hacer esto y puedo hacer un go to volatil volver a empezar ¿sí? con texto igual texto más uno ¿qué significa esto? Bueno, go to como saben como saben go to es una forma de decirle volvió a ejecutar acá es una forma de decir arbitrariamente salta a algún lugar ¿sí? Entonces esto significa va a hacer todo esto y cuando llegue al go to va a saltar acá ¿sí? No invocó una función volvió a saltar acá arriba ¿sí? Saltó no hizo una llamada sino que saltó ¿sí? ¿Todos ven eso? No les estoy diciendo que hagan esto no lo hagan por supuesto lo estoy diciendo es equivalente ¿sí? Y puedo hacer esto ¿por qué? Puedo hacer esto porque porque no me interesa recordar nada de lo que estaba usando ¿sí? Yo modifiqué los valores que quiero vuelvo al principio y sigo ejecutando como si nada acá no puedo hacer esto ¿por qué? porque si yo tengo resultado igual al resultado del factorial y hago n por resultado que es básicamente esto es lo que está pasando no hay ninguna forma de que yo pueda hacer esto lo mismo ¿sí? tengo una etiqueta ahí yo no puedo hacer un go to la etiqueta de F0 digamos no puedo hacer eso porque digamos me tengo que acordar el valor de n ¿sí? yo si hago eso tendría que ser n menos menos o n igual a n menos 1 y si hago n igual a n menos 1 está bien voy a venir acá digamos es difícil eliminar esto con un go to no puedo hacer lo mismo que hacía antes no puedo decir bueno n es igual a n menos 1 y salto para arriba porque necesito todos los n's ¿sí? en definitiva lo que pasa es eso necesito todos los n's no puedo calcular el factorial sin tener todos y cada uno de los n's anteriores no puedo hacer eso en este caso sí puedo ¿por qué? porque nada de la información que tengo en el medio me interesa entonces puedo descartar todo volver al principio no me importa muevo el puntual para adelante y sigo como si nada bien ¿y eso qué me importa Lucas? bueno lo que te importa es que el compilador para estos casos que son recursivos de cola puede decidir que en vez de hacer una llamada recursiva que es costosa ¿por qué? porque ocupa espacio en el stack y ocupa tiempo en vez de hacer eso puede decidir introducir un salto local que nosotros no lo vemos ¿no? esto es cosa del compilador yo no lo veo nadie lo ve F se ve el Wi-Fi puede ser y básicamente ese es el fin del cuento el compilador podría llegar a decir optimizar nuestro código de esa forma y es como funcionan muchos lenguajes Python no sé si tiene recursiva de cola creo que sí pero por ejemplo Skin por cómo está definido tiene que sí o sí tener recursiva de cola te lo exige el estándar bueno el estándar sí no nos metamos ahí pero digamos hay lenguajes que necesitan sí o sí la recursión porque no tienen mecanismos de iteración por ejemplo no tienen while entonces ¿cómo hacen un while si no tenés un while? ¿cómo hacemos una iteración si no tenemos un while? bueno con recursividad pero la recursividad es ineficiente porque por cada llamada estás metiendo cosas en el stack bueno pero si haces recursividad de cola el compilador te lo optimiza en C no está asegurado que GCC o que Clang te lo hagan pero puede que lo hagan ¿sí? entonces la distinción es importante por eso es simplemente para que se lleve la definición de que la recursividad de cola existe y lo que hace es aplanarnos este stack trace ¿sí? todo el espacio que va ocupando la llamada recursión en el stack el compilador puede encontrar una forma de deshacerse de eso y que quede todo una línea el espacio que uso en stack es constante porque siempre que hablamos de complejidad hablamos de tiempo pero en la complejidad también existe en espacio ¿sí? esta solución usa una tiene una complejidad espacial o de n porque necesita usar ese espacio en el stack esta solución que es un factorial recursivo de cola utiliza espacio si el compilador aplicara la optimización ¿sí? estamos atados a eso si el compilador aplica la optimización la complejidad espacial de estos o de uno porque no importa qué tan grande sea el factorial que quiera calcular el espacio que necesito en el stack es siempre el mismo ¿sí? ¿tiene algo de sentido todo esto que les dije? ¿o es una porquería? profe ¿cómo te aseguras que la que se haga la la optimización la optimización claro ¿cómo te aseguras? la única forma de asegurarte es que el estándar del lenguaje te lo asegure C no te lo asegura así que a menos que vos encuentres un flag del compilador específico que te lo habilite en C esto no tiene ninguna relevancia ah ok ok sí podría ser pero sí entonces digamos que la característica de la recursividad de cola es que la última línea es la llamada la recursividad sin ninguna operación después o antes no importa es solamente la llamada casi yo antes hice la distinción de que es la última operación y no la última línea porque no es necesariamente la última línea es la última operación ¿y cuál es la diferencia Lucas? bueno la diferencia está en que por ejemplo yo podría escribir esto de una forma quizás más fea podría decir así ¿no? podría decir si texto distinto de cero voy a hacer esto ¿sí? podría escribirlo así y esto en realidad hemos por ahí eso tiene un poco más de sentido y tendría un poco más de sentido si devolviera algo quizás o si hiciera algo más acá no sé no tiene sentido esto que estoy haciendo ¿no? pero bueno no hay nada supónganse que la función fuese así esta función seguiría siendo recursiva de cola lo último que hay en la función la última línea de la función no es la llamada recursiva pero sigue siendo recursiva de cola ¿por qué? porque después de la llamada recursiva no hago nada entonces ese stack frame lo puede descartar y puede volver al inicio ¿sí? ¿podría aplicar parcialmente la optimización? sí puede aplicarlo ¿podés encontrar un compilador lo suficientemente inteligente para hacerlo? ok entonces la recursividad indirecta es una recursiva que van a resolver no, no, no no, no no, no no Macarena no Macarena recursiva indirecta no estamos hablando no, no yo estoy como haciendo un resumen porque o sea ¿cuál sería si no la diferencia entre la de cola y la directa? no tiene nada que ver no? ah, ok no, porque la recursividad directa es cuando vos la función se llama a sí misma recursiva indirecta es cuando una función llama a otra función y esa función llama a la misma función ¿sí? son dos cosas distintas no tiene nada que ver con recursividad de cola o no de cola cuando hablamos de recursividad de cola estamos hablando de recursividad directa siempre porque si tenés recursividad indirecta no puede ser recursiva de cola nunca porque no es una llamada recursiva a sí misma digamos no te da la definición ¿sí? ah, ok, ok está bien gracias excelente pero profe no serían por ejemplo o sea si es una recursividad indirecta en donde una función llama a otra y esa otra llama a la anterior ¿no podrían ser funciones de cola ambas? tipo porque quizás están llamando a la otra función como se pasa en la última operación la cuestión es que vas a tener que encontrar un compilador lo suficientemente inteligente o para poder desenrollar esos bucles de tamaño arbitrario porque vos podrías tener 4 o 5 funciones que se llaman así encadenadamente recursivamente todas sean recursivas de cola y el compilador quizás no aplica esa optimización porque digamos ¿quién va a ponerse a detectar eso? claro claro sí, sí, sí es más complicado por supuesto que como les dije antes puede existir puede hacerse con el esfuerzo suficiente en software casi todo se puede hacer podrían llegar a detectarlo de alguna forma pero no es la definición tradicional por lo menos ¿sí? hacemos lo lindo genial ¿y profe? sí bueno, no sé si viene ahora en realidad puede ser que sí pero vos habías dicho que ibas a explicar el teorema maestro cuando veamos recursividad ¿puede ser? más que nada cuando veamos árboles la semana que viene pero sí podemos empezar como les dije antes hay una dualidad entre lo que es recursivo y lo que es iterativo bueno, ustedes ya lo vieron acá ya vieron que esta función iterativa y esta función recursiva son iguales bueno esto no igual es lo mismo yo acá lo que hice fue escribir una función iterativa de forma recursiva y lo puedo ver de otra forma también escribe una función iterativa escribe una función recursiva de forma iterativa ¿sí? son dos caras de la misma moneda iteración y recursión incluso como les dije antes hay lenguajes que no soportan iteración hay lenguajes que no tienen un while que no tienen un for un cuatrimestre hicimos el ejercicio pusimos una versión de skin que no tiene while ni for ni ninguna construcción iterativa y construimos nosotros una construcción iterativa usando recursividad y macros y cosas raras pero sí básicamente ustedes pueden crear un while primitivo usando recursión ¿sí? entonces recursividad e iteratividad están mucho más relacionados de lo que ustedes piensan ¿cómo es el nombre de ese lenguaje que acabas de nombrar? es skin en realidad hay muchas versiones de skin ¿sí? la que usamos en clase creo que usamos hervil pero posiblemente también tengan instalados por ahí no sé no Gambit seguro que no la de GNU ¿cómo se llama? Gile sí eso seguramente si yo hago una consola la voy a tener sí este es un 10 implementa recursividad de cola todo pero digamos queda por el que hoy recursivo iterativo ¿sí? dos caras de la misma moneda ejemplo tenemos una función factorial que es iterativa ¿sí? acá la ven lo único que hago es voy iterando y voy reduciendo el valor de i voy multiplicando y voy acumulando y la versión recursiva es simplemente ir acumulando en este parcial después fíjense cómo funciona la factorial recursiva de cola no me interesa ahora detenerme en eso pero si alguno se quedó con la duda de cómo transformar una función factorial en recursiva de cola bueno ahí fíjense básicamente fue eliminar lo que está acá y ir acumulándolo acá y también es fácil pasar digamos cuando una función es recursiva de cola como la que hicimos nosotros es muy directo ver cómo pasar de una a la otra ¿sí? porque como les digo es lo que vieron acá cuando una función es recursiva de cola es muy fácil ver que esa optimización de recursiva de cola ¿cómo era? era donde está la llamada volver al principio y si es volver al principio hay un bucle ¿sí? básicamente ese es el chiste el chiste es que como esto es volver al principio esto es como si todo esto fuese un bucle ¿sí? y es básicamente una iteración ¿está bien? cuando es recursivo de cola es muy fácil de ver cuando no es recursivo de cola es más difícil de verlo pero siempre pueden hacer trampa y usar una pila ¿sí? entonces yo tengo este factorial que no es un factorial recursivo de cola y lo puedo transformar en algo iterativo ¿cómo? bueno usando una este pila.push esto es esto más para los que vienen de python no les va a sonar raro para los que vienen de c les va a sonar raro esto es más c más más que otra cosa pero esto piensenlo como pila.push pila ¿sí? entonces básicamente lo que hago es me defino una estructura pila tengo mi t de apila y voy apilando los números y después voy desapilando los números y con eso genera una función iterativa que es equivalente a mi recursiva ¿tiene sentido hacer esto? no la verdad que no tiene ningún sentido hacer esto es simplemente a modo ilustrativo pero básicamente ¿qué hicimos? pasamos una función recursiva que no es recursiva de cola a una iterativa ¿cómo hicimos? bueno forzamos la pila ¿sí? el stack recuerden que acá lo que tenemos en la llamada recursiva es que se genera un stack frame nuevo con variables locales nuevas básicamente lo que hago es crear una pila y con esta pila simulo las variables locales los n locales a cada iteración si quieren después mírenlo detenidamente no me interesa para nada es simplemente a modo ilustrativo y acá viene la parte de backtracking que no vamos a ver hoy ¿sí? bien ¿alguna duda con lo que vimos de recursividad? esto sería la introducción podemos hacer un ejemplo más de esto de recursivo para que vean una cosa que les cuesta mucho entender que es lo siguiente voy a hacer una función que lo que va a hacer es mostrar texto que esta es la que no quise hacer al principio texto ¿sí? voy a tener esta función y esta función lo que va a hacer es básicamente lo mismo que hice antes carácter a carácter pero en realidad yo no quiero mostrar el texto normalmente porque si no sería muy aburrido sino que lo que quiero hacer es mostrar el texto invertido ¿sí? de atrás para adelante ¿cómo hago para mostrar el texto invertido? con un while saben hacerlo me imagino ¿agrancaría del final y irías mostrando hasta llegar al inicio? ¿cómo arrancas del final? ¿cuál es el final? ¿qué es el final? ¿qué tan grande es el string? todas preguntas sin respuesta sabiendo que es un string utilizaría la función no se puede no se puede ah ah Lucas pone las condiciones de entrada bueno lo que podemos hacer y se la voy a dejar para que piensen y con esto vamos a terminar la clase así que si tienen dudas vayan pensándolas lo que se puede hacer es algo parecido a lo que hicimos antes que es decir de hecho puedo copiarlo si quieren vamos a hacer algo parecido pero vamos a pensar el problema de otra forma ¿sí? mi problema ¿cuál es? mi problema es mostrar el carácter pero después de todo el resto de los caracteres ¿no? porque si yo tengo este texto acá si yo invoco la función con hola la misión de mi función ¿cuál es? es mostrar la H pero después de que se haya mostrado todo el resto del texto ¿no? entonces yo lo que quiero hacer es el carácter que yo voy a mostrar es este ¿no? este acá y yo quiero mostrarlo pero en realidad no quiero mostrarlo ahora quiero mostrarlo después de que se haya mostrado todo el resto de los caracteres entonces primero voy a mostrar todos los otros caracteres y después voy a mostrar el carácter yo ¿sí? pero fíjense que es lo mismo de antes ¿cuál es mi problema? mi problema es mostrar un carácter después de que se haya mostrado todo lo demás entonces ¿cómo lo resuelvo? que de hecho esto ni siquiera hace falta ¿no? porque con eso funcionaría igual entonces lo miro acá ¿y qué hago? digo voy a mostrar la H pero voy a mostrar la H después de que se muestre todo lo demás todo lo demás es hola sin la H y ahora va a decir lo mismo voy a decir voy a mostrar la O pero después de que se muestre todo lo demás lo demás es la y la va a decir lo mismo la va a decir voy a mostrar todos los caracteres voy a mostrar este carácter pero después de que se muestren todos los caracteres la A dice lo mismo y bueno cuando llega a la condición de corte digamos al final el problema tamaño 0 no hace nada y es cuando se empiezan a mostrar los caracteres ¿ok? entonces mostrar texto invertido ahí está ¿sí? y funciona ven que no les mentí ¿puede ser que cambies el orden con la llamada recursiva? sí voy con la está bien perfecto pero sí es básicamente eso es pensar ¿cómo es recursivo mi problema? y mi problema siempre consiste en mostrar un carácter después de todo el resto entonces es mostrar un carácter después de todo el resto y todo el resto se resuelve igual ¿sí? entonces vos resolves un caso que sería esto mostrar un carácter y una vez que resolviste ese caso tenés el resto del problema resuelto ¿sí? porque todos los otros casos se resuelven igual ¿está bien? no entendí la verdad profe ¿qué parte? o sea porque o sea vos agarrás bueno te llega un carácter entonces verificás que no sea el nulo texto exacto bueno texto verificás que no has llegado al final del string sí exacto y después se manda al final del string no hay nada para mostrar porque te mandaron un string que estás en el final no hay nada para mostrar ¿sí? claro sí y después se llama de vuelta la función y se le manda a la siguiente posición de memoria la siguiente dirección y o sea ola con h se manda ola sin h claro exacto sí y bueno básicamente vuelve a verificar que no sea de cero y se vuelve a mandar la siguiente ahora tendría que ser la después así hasta o y luego una vez que llegó al final devuelve return o sea nada ¿dónde devuelve return? ahí en el acá eso o sea llegó al final ¿no? porque va a mandar la siguiente cuando cuando mandó el el a manda la siguiente por eso digo que esto es lo que les cuesta más y lo que vamos a hacer vamos a correrlo con GDB ¿bien? para que veas cómo funciona eh ah ¿cómo era esto? para pasar argumentos era args hola ¿así era? no, no era args era con guión R guión Herrero ¿no? no era así alguien me dice cómo era que se le pasaron argumentos a GDB si se acuerda bueno de hecho hagamos set args hola y ya no nos esperamos más listo ahí le pasé argumentos hola entonces vamos a empezar a ejecutar esto voy a mostrar texto invertido ¿sí? se va a llamar la primera vez y acá te muestra se llamó con el texto hola ¿sí? entonces vamos a ir avanzando avanzo y acá se va a llamar con hola acá te lo muestra ¿sí? y avanzamos y se llama con la y avanzamos y se llama con a y avanzamos y se muestra con y se llama con el string vacío ¿sí? hasta acá estamos bien ¿no? Sebastián sí entonces vos llegaste hasta acá ahora lo que vos me decís es que llego hasta acá voy a fijarme texto y texto es cero ¿sí? exacto entonces va a salir con el return sí y cuando salga con el return ¿qué va a hacer? va a volver a donde fue va a volver fijate que vos estás acá va a volver a donde se llamó claro fijate que todo esto sigue apilado en el stack es lo que les digo antes cada llamada recursiva va a ocupar espacio en el stack y va a guardar sus variables locales esto es lo que se puede optimizar con recursividad de cola recursividad de cola te evita tener que guardar todos estos stack frames con variables locales ¿sí? pero entonces lo que va a pasar acá es que esto va a decir texto es igual a cero return va a salir y va a volver a ejecutarse esta versión que estaba con la que estaba frenada en esta línea ¿sí? en la línea 36 acá te dice estaba frenada en esta línea entonces hace return y vuelve ¿sí? y vuelve al printf pero esta vez la llamada que llamó solamente con la ¿sí? va a imprimirse eso vamos a continuar y de nuevo ahora volvió el la ¿sí? y estamos lo que está pasando es que se están desapilando los stack frames voy con la y cuando esto termine va con ola y después con ola con h ¿sí? entonces eso es lo que está pasando claro entendí ¿sí? entonces por eso en definitiva claro por eso es que es que como es recursivo como dijiste se almacena todo en el stack eso es lo que no entendí porque yo decía bueno pero se pierde todo todo lo anterior pero claro es que queda en el stack claro 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 bueno esa no sería justamente eso pasa porque no es una recursiva de cola claro bueno si fuese recursiva de cola también pasaría porque GCC no te va a hacer la optimización pero si GCC hiciera la optimización vos verías lo que decimos y básicamente eso es lo que representábamos acá cuando tenés factorial de 4 tenés que acordarte del 4 y ese acordarte del 4 significa que el stack frame tiene que seguir viviendo ¿sí? en este caso no debería seguir no hace falta que siga viviendo y por eso se puede optimizar bueno perfecto listo alguna duda última que vieran para cerrar si no cerramos no lo vamos yo tengo una pero nada que ver es media random decime en el TDA figura la palabra zaraza sí es como no sé a veces me saca un poco de contexto ¿cuál contexto necesitas para zaraza? no sé o sea lo interpreto como qué como una variable zaraza no sé exactamente de qué parte del TDA me estás hablando de hecho no sé dónde puse el enunciado el TDA lista ¿en qué parte del enunciado lo viste eso? no lo tengo ahora en manos como para decirte exactamente en qué lugar eso te lo debo en la estructura del literador está pero yo creo que se puede cambiar ¿no? se debe cambiar o sea sí porque dejar claro me parece yo como no sé y acá zaraza sí bueno acá ustedes tienen que definir lo que quieran por eso está la pregunta ¿y acá? ¿acá hace falta algo más? ¿y acá? esto es simplemente para no dejar la estructura vacía que por ahí se me va a quejar el compilador y no les va a compilar si no ponen si ponen vacío digamos ah está está nada más que para que compile gracias nada para que les corran las pruebas y tire timeout porque bueno ah mira ¿no puse el punto O? sé que puse el punto O ¿no? díganme que puse el punto O ah sí claro pruebas channeltron punto O ¿y qué se quejó? ah era un commit viejo bueno perfecto si no hay más ideas yo tengo una consulta de del iterador de las funciones de iterador si tiene siguiente y si puede avanzar estoy teniendo problemas porque no me lee el último elemento del de la lista de nuevo lo que dijimos antes razonalo como lo hicimos acá ¿ok? no estás esperando si querés después volvé a mirar el video y fíjate de dónde salieron las funciones y tiene que salir va a salir ok volví a mirar el video si no te sale si intentaste y no te vuelve a salir pregúntalo por Discord de hecho ya alguien que lo preguntó y ya me dijo que lo solucionó con la respuesta que le dimos pero hace esas cosas creo que fui yo y no lo solucioné todavía no creo que vimos de hecho o sea sí después pregunté yo pasa que yo estaba tomando el siguiente porque como decía siguiente en la firma de la función tomé nodo siguiente pero si utilizas el actual que fue la respuesta que dijo el profe respecto del iterador no respecto de la lista por eso volví a mirar el video a ver si ahora te cierro un poco más o sea usa el actual segundo en lugar del actual del siguiente del actual ok buenísimo entonces gracias dale bueno perdón la última duda que me quedo del principio de la clase en realidad que cuando dijiste lo del if ndf lo de la lista h no no ya sé por eso te digo por eso no quería volver a esto hasta el último o sea por qué se le pone un guión bajo al final o sea no tendría que ser lista guión bajo h se puede también yo lo dejo así porque me lo autocompleta el editor ok pero básicamente depende del template que tengas cuando creo un archivo me pone guión bajo al final cuando le pongo el once me lo pone es lo mismo no hay convenciones a veces lo vas a ver también con dos guiones bajos adelante y dos guiones bajos atrás claro eso pero si tiene que estar tipo lista guión bajo h no tiene que estar lista guión bajo h tiene que ser puede ser cualquier cosa puede ser hola ah ok por qué no le ponemos hola porque si alguien más usa hola no van a poder incluir tu código porque ya te estaba el hola definido entonces por eso se usa el nombre del archivo porque es muy difícil que tengas dos incluidos con el mismo nombre ok ok y en el endif claro no se le pone nada ¿no? ¿por qué le habías comentado eso en realidad? yo no lo comento yo te digo hola.h lo creo el editor yo ya me lo creía así ah ok bueno perfecto pero no si pongo once también me lo pongo simplemente para saber dónde cerrar esto básicamente porque si ustedes tienen código no sé si tengo acá pero no es esto user include no sé qué include puedo agarrar no si ustedes agarran include que sean no sé que tengo pueden tener muchos if def y pueden tener muchos define y se termina complicando porque termina siendo un despelote de if def y if def entonces por eso a veces le ponen el comentario final para saber cuál está viendo y cuál está cerrando o lo intentan así es simplemente para saber para no perder entre tantas cosas claro perfecto te hago una pregunta en realidad es más como de buena práctica y como que me quedó la duda ahí dando vueltas y no entendí por qué viste en lo de la implementación esta del punto H de pruebas el PA2 el no el PA2M ¿por qué solamente hicimos un punto H digamos como que no tendríamos que haber colocado esa parte de implementación también en un punto C digo más porque lo corría si anda perfecto pero como que es la primera vez que veo un punto H que no son solamente las firmas si digo como no sé es más por ¿por qué? porque de esta forma ustedes directamente compilan su programa sin tener que compilar nada más claro pero principalmente es por un tema de que así son 50 líneas de código que ustedes las ven y son fáciles de entender está todo junto que si tú le dices separado el punto C el punto H pero es exactamente lo mismo pero digamos buenas prácticas de hacer una biblioteca es mejor hacerlo como decís vos ok ah bien genial meter código en un punto H a la larga te va a traer problema y si quieren hacer cosas complejas con esto les va a traer problema si ok y si no está como tan claro para verlo pero bueno genial gracias así cerramos gracias a todos por venir y nos vemos la clase que viene